Hola señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Largir Ramazzani Es un jugador no tan alto, 1.67 elevado medio, es un 3.4 El jugador, pues hemos jugado 8 partidos, ha habido 3 goles, 1 asistencia Me parece que en el review solamente grabamos, creo que fueron 4 o 5 Pero no todos fueron completos, en algunos se salieron Entonces, hablar sobre el jugador medio izquierdo, medio derecho, extremo derecho o delantero El jugador tiene una agilidad bastante aceptable, tiene un buen ritmo En cuestión de tiros podría ser mejor, pero los tiros bases son bastante utilizables Pase corto 78 es utilizable, y el hecho de que tenga 81 de energía funciona hasta cierto punto Tiro colocado, realmente no probé tanto esa situación, no creo que hayan notado algo Con tiro colocado, tiene técnico, tiene elegante, tiene paso veloz y tiene acrobático Ahora, por la banda que fue por donde lo ocupé, creo que cumple Me hubiera gustado que fuera un 4-4, de repente tiene destellos bastante buenos En cuanto a como funciona, a veces funciona excelente A veces de repente siento como que algo le falla, como que es un tanto intermitente Pero en líneas generales es bastante decente ¿Es meta? Obviamente no, lo estuve ocupando en esta plantilla Y al jugador de alguna manera sentó un rato al señor cubo Pero si tengo que ser sinceros, probablemente cubo se quede en la plantilla El señor funciona, más si tienes por ejemplo, si estás en divisiones bajas Pero conforme vayas subiendo, obviamente necesitas jugadores con un mínimo de 4-4 Creo que de momento funciona Pero ahí hay detalles Por ejemplo, con la carta El jugador en este caso, pues es gratuito No te van a pedir absolutamente nada más que experiencia para hacerlo Yo lo estuve utilizando con maestro Precisamente para mejorar ese tiro, fuerza de tiro, tiros largos Un poco lo que son pases Y un tanto lo que son reacciones y dribbling Que de nuevo, no es el jugador más meta que vas a encontrar en tu vida Pero creo que tiene buena agilidad También el gameplay no me ayudó mucho Pero como tal, el jugador cumple ¿Ofrece algo especial a la plantilla? No, sale En cuestión de estilos de juego son utilizables Pero no tienen nada como que destaque o algo meta Dentro de la carta, por decirlo así Podrías utilizarlo con mayormente explosivo Pero creo yo que maestro, cazador incluso Podrías darle halcón Francotirador para que fuera un jugador un poquito más fuerte O puntería Y depende, lo puedes adaptar, no a lo que quieres ¿Lo puedes utilizar por el centro? Creo que sí también, no tendría mucho problema Pero de nuevo, no ofrece nada especial Simplemente cumple Pero bueno, vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego Y regreso Buen centro No, pensé que era gol 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen gol! ¡Excelente! decente el centro es el único que tiene enfrente o sea porque él se la ha sido horrible si es el único jugador que hay enfrente no hay nadie más no está cubierto por nadie ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a utilizar esta carta déjenme la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia con el fin de que otras personas que vean estos vídeos tengan un poquito más de información y decidan si hacer o no la carta para mí cumple sale probablemente no 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 siente al señor cubo como lo dije hace un rato y como delantero pues obviamente hay hay opciones más sólidas pero creo que cumple bien y pues es una carta que si vas por ella no va a ser una mala carta pero tampoco va a ser excepcional entonces tomen en cuenta eso pero bueno sería todo muchas más gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente